Buenas, por fin me ha llegado lo que he estado esperando desde febrero Y le estoy cogiendo el gustillo a compartirlo contigo Así que vamos a abrir Por Dios, que ganas que tenía Que ganas Vamos allá, a ver que no me corte un dedo de las prisas Uy, que estoy tocando con el micro Ya, ya Oh, aquí está, aquí está ¡Wua! ¡Ay, Dios! ¡El otamatones! Por favor Esto lo descubrí Como creo que hay un montón de gente Cuando el músico, Juanjo Montserrat Que es compositor, bueno, toca la guitarra Tiene un grupo Para mí es un músico, o sea, interesante Se presenta al programa de Got Talent Tocando esto Y causa sensación Dije, yo esto tengo que tocarlo Treinta y pico años haciendo música Y esto no lo conocía Pues, aquí está Y ahora, ¿qué hay que hacer? Pues abrirlo Vamos a ver Lo más seguro es que no lleve pilas Y me quedé con las ganas Lo tengo que ir a buscar Corriendo unas pilas por ahí Igual sí que lleva Yo lo tengo aquí Lo sacamos Muy bien Aquí que lleva Bueno, un sello Hostia Por fin lo tengo, tío Juanjo, gracias A ver Off Vamos a ver Porque a lo mejor sí que tiene pilas Tiene Me voy a acercar más Ay, Dios Esto va a ser un antes y un después En la historia de la música Que, bueno Creo que ya Si conoces a Lotamatone Ya sabes de qué va Aquí detrás tiene A ver si enfoca esto un poquito Tiene los botones Tiene un botón para apagar Encender Y una posición más Para que suene más fuerte Esto es difícil, eh Hostia Esto es difícil ¿Qué más tiene por aquí? Ah, el botoncito de las octavas Puedes hacer lo que suene Modo grave Modo Mediano Y el modo agudo Que es el que Creo que es el más utilizado No, hostia Esto es muy agudo Y ya está Bueno, pues ya tengo Lotamatone A partir de ahora A darle fuerte A el señor este Y te voy a contar antes la historia Es la tercera vez Que intento comprar uno La primera vez Lo compré Se perdió por el camino De Japón aquí Un mes y medio esperando Y se perdió La segunda vez Lo compré por Wallapop Y me estafaron Tengo su nombre Y su teléfono Para algún día Pillarlo Me estafó el dinero Y nunca me lo devolvió O sea Ni me devolvió el dinero Ni me dio el instrumento Hay gente Muy peligrosa Por el mundo Y esta es la tercera vez Y por fin Es el modelo básico El original Pero digo Bueno, para aprender Para empezar ¿Para qué comprarme Uno de los caros? Voy con este Y si me sale bien Pues ya pensaré Comprar otro Wow Mira, mira Y con esto ya paro Es muy tonto Ok Pues os presento A mi nuevo amiguito El Otamatone Uy Si lo he parado ¡Suscríbete al canal! En breve Más vídeos Voy a aprender a tocarlo Voy a aprender a tocarlo En serio Y voy a hacer A la vez Un curso Un curso para aprender A tocar Otamatone Así que todo lo que yo vaya aprendiendo Lo voy a compartir contigo Si quieres también Tener uno Y aprender a tocarlo Voy a compartir Todo lo que vaya descubriendo Mis ejercicios Mis prácticas Contigo ¿De acuerdo? Pues nada Ya tenemos nuevo compañero Nos vemos en el siguiente vídeo